En Cartago y otros municipios del norte del Valle, se sigue adelantando el programa Iluminando al Pacífico, del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía Fenoje, con el apoyo del Ministerio de Minas y Energía, IASO Frucol. Desde el Fenoje, estamos invitando a la población del norte del Valle a participar de este hermoso proyecto, el cual consiste en la sustitución de bombillas incandescentes y bombillas fluorescentes por bombillas LED totalmente gratuitas. Para acceder a este beneficio, deben ser personas de estratos 1 y 2, nivel residencial, que tengan servicio de energía regular. Para esto, deben compartir un recibo de energía y llenar un pequeño formato. Las personas encargadas de realizar esta sustitución son líderes sociales y personal de IASO Frucol en la ciudad de Cartago. Con el cambio de las bombillas, pretende disminuir los altos consumos energéticos y, por lo tanto, los costos en la factura de energía eléctrica en los hogares de los usuarios de los estratos 1 y 2. La bombilla LED que estamos entregando es una bombilla que tiene un consumo de 8.5 vatios. En comparación con la bombilla fluorescente, que tiene un consumo de entre 8 a 85 vatios, y la bombilla incandescente, que tiene un promedio de consumo de 100 vatios, tenemos un ahorro aproximado del 80% en el consumo de energía. Comparado con las bombillas incandescentes, tiene mayor luminosidad. Fuera de eso, ayudamos al efecto invernadero, ya que tenemos un bajo nivel de calor y podemos ayudar con estas bombillas también al tema de repeler los mosquitos. Mediante diferentes estrategias de sensibilización, el programa ofrece también orientaciones sobre el uso racional y eficiente de la energía en los hogares. En el caso de Cartago, las familias de estratos 1 y 2 deberán acercarse a las instalaciones de azo o frucol, donde les serán cambiadas las bombillas totalmente gratis. Esto está dividido para todo tipo de población, tanto urbana como rural. Para poder acceder a este beneficio, podemos contactarnos con el personal de azo o frucol, el cual se encuentra ubicado en el Hotel Mariscal, Carrera Quinta, número 8105. Por cada familia serán cambiados hasta 12 bombillos convencionales por los de la tecnología LED.